Música Bienvenidos a todos nuevamente a la cartelera de cine de TBU Estos son los estrenos del primero de diciembre Que corra la cinta, por favor Música Inframundo 5 Supone la quinta y última película de esta saga de vampiros y licántropos Mientras los humanos quedan relegados a servir como su alimento Las dos razas recobran poco a poco nuevas y originales fuerzas al margen de la humanidad La guerra en el inframundo aún no ha acabado Y la lucha continúa sin descanso ¿Fuiste a ver las otras cuatro? Dos Joaquines Zully El 15 de enero de 2009 El mundo entero fue testigo del llamado Milagro en el Hudson Un accidente que podía haber acabado en tragedia A no ser por el piloto norteamericano Chesley Barnett Sully Quien logró aterrizar de emergencia un Airbus A320 En las heladas aguas del río Hudson Después de que una bandada de gansos chocara contra los motores del avión Buena, tres Joaquines Ataúd blanco Virginia hará lo imposible para rescatar a su pequeña hija que ha sido secuestrada Deberá elegir entre la muerte o vivir un día más para intentar salvarla En su camino enfrentará actos que la harán descubrir que hay cosas peores que la muerte Buena, cuatro Joaquines Y en el Cine Select tenemos a Gilda No me arrepiento de este amor Esposa, madre y maestra jardinera de devoto de 30 años Miriam Alejandra Bianchi decide cambiar el rumbo de su vida para siempre Con su dulce voz Gilda Marcó la escena de la música tropical y se convirtió en un ícono popular Muy buena Cuatro Joaquines Podés verla hasta el 7 de diciembre en el pasaje Dardorrocha Cladio Volta interventions Podés verla La solución Volta Me Los Las Los Le Las רה Gracias por ver el video.